... Importante congreso el que tiene lugar aquí en Guadalajara a lo largo del día de hoy. Un congreso enfocado a buscar nuevas fórmulas por parte de los profesores y profesoras de matemáticas... ...para seguir inculcando la importancia de esta ciencia a los jóvenes. Cerca de 200 profesores de toda la región están participando en la cuarta edición... ...del cuarto congreso sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de Castilla-La Mancha. Un congreso que se desarrolla a lo largo de toda la jornada de hoy en el Aula Magna de la Facultad de Educación de Guadalajara. Una cita que arrancaba pasadas las 9 de la mañana con una jornada de bienvenida de las autoridades... ...en la que el decano de la Facultad de Educación, Jesús García Laborda, ha querido enviar un mensaje a los docentes. Pero sí quiero lanzaros un mensaje de agradecimiento en nombre de todos esos chicos de secundaria y de primaria... ...que están ahí fuera y que necesitan de vuestra mano cada día. ...animaros para que sigáis haciendo esta labor y que de verdad nos traigas las Olimpiadas Matemáticas todas y cuantas veces queráis. Por su parte, el presidente de la Sociedad Castellano Manchega de Profesores de Matemáticas, Serapio García... ...entidad organizadora de estos congresos, ha querido remarcar la alta calidad de la jornada... ...y ha querido recordar los objetivos que se persiguen. Sabéis que la Sociedad Castellano Manchega de Profesores de Matemáticas, uno de sus objetivos es la divulgación... ...y la popularización de las matemáticas. ...pero otro y no menos importante, tal vez más, es la formación y la actualización del profesorado de matemáticas. ¿Por qué decimos esto? Porque sin una formación adecuada, lo que nosotros aprendemos todos... ...cuando estamos haciendo nuestro grado, nuestra licenciatura, no es suficiente para enseñar. Tenemos que ir aprendiendo día a día, aprendiendo de cómo aprenden nuestros alumnos... ...y sobre todo, pues tratando de poner de nuestra parte todo lo que podamos... ...para que la mejora en nuestras clases de matemáticas sea efectiva. Esto vale para cualquier área, pero en particular para matemáticas. Sin duda, son muchos los retos educativos a los que se enfrenta el profesorado de matemáticas... ...como reza el lema de este año del Congreso. Unos profesionales cuyo papel ha destacado el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles... ...asegura que su papel es muy valorado. Desde infantil hasta la universidad sois capaces de hacernos entender las matemáticas... ...y de intentar hacernos comprender que sin las matemáticas el mundo sería totalmente diferente... ...a lo que hoy conocemos, y eso es importante. Además, en congresos como el de hoy demostráis que tenéis inquietud por seguir aprendiendo a enseñar... ...por seguir buscando fórmulas nuevas e incorporando nuevas fórmulas... ...para hacer que los chicos y las chicas sientan curiosidad hacia las matemáticas. Habéis incluido el cómic, habéis incluido las nuevas tecnologías... ...estáis incluyendo nuevas formas de enseñar matemáticas y para mí eso es fundamental. Mensaje en el que ha querido también insistir el vicerector de la Universidad de Alcalá... ...en el campus de Guadalajara, Carmelo García. Un momento para reiterar nuestro compromiso con Castilla-La Mancha, con la sociedad castellano-manchega... ...y en este caso con una parte tan importante como sois los profesores y profesoras de matemáticas. Como comentaba Eusebio, yo creo que todos tendríamos anécdotas. Yo creo que si algún profesor recuerdas una serie de profesores son los que te dieron matemáticas. Palabras como la formación, la investigación, la innovación, la divulgación... ...tienen que formar parte de nuestro quehacer diario porque también es una responsabilidad... ...no sólo ante nuestros alumnos y alumnas sino ante la sociedad. El Congreso sobre Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas de Castilla-La Mancha se concibe... ...como un lugar de encuentro para el profesorado de matemáticas de los distintos niveles educativos... ...destinado a potenciar el intercambio de experiencias, la innovación educativa... ...y la reflexión sobre la problemática que afecta a la enseñanza y aprendizaje... ...de las matemáticas en cada momento y que permita encarar con esperanzas el futuro. Como novedad en esta nueva edición se ha invitado a participar a todo el profesorado de infantil... ...primaria, secundaria y universidad, hecho que ha motivado que el Congreso esté centrado... ...en las competencias matemáticas en todos los niveles educativos, más que en los contenidos puramente matemáticos.